MAMÁ 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 Allá en el año noventa y cinco y por las selvas del Mayarí Una mañana dejó el bohío y a la manigua se fue el mambí Una cubana que era su encanto a quien la noche llorando vio al otro día con su caballo buscó sus huellas y le siguió Aquella niña de fastigueña de ojos más negros que la maldad unió su fuego a mi fiereza y dio su vida a la libertad Un día triste cayó a mi lado su hermoso pecho sacando vi y desde entonces fue más ardiente uva dorada mi amor por ti y desde entonces fue más ardiente uva dorada mi amor por ti y a la humanidad y a la granja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!